Mi nombre es Juan y soy repartidor de Didi. Desde que comencé en este trabajo, he recorrido toda la ciudad entregando comida a diferentes personas. La mayoría de los días son bastante rutinarios, pero hoy fue diferente. Hoy viví una experiencia aterradora que jamás podré olvidar. Era una noche oscura y lluviosa. Me asignaron un pedido a una dirección fuera de la ciudad, en una zona que nunca antes había visitado. Aunque la lluvia dificultaba la visibilidad, no tenía tiempo que perder, así que me subí a mi motocicleta y me dirigí al lugar indicado. A medida que me acercaba, me di cuenta de que esta área no era precisamente la más segura. Las calles estaban desiertas y apenas había luces en los alrededores. Sin embargo, me recordé a mí mismo que mi trabajo consistía en entregar comida y regresar a salvo a casa, así que intenté mantener la calma. Finalmente, llegué a la dirección indicada. Era una casa bastante grande y lujosa, con camionetas negras estacionadas. Pero había algo extraño en el ambiente. No había luces encendidas en el exterior y los únicos signos de actividad provenían de los hombres que se encontraban reunidos cerca de la entrada. Mis instintos me decían que había algo turbio sucediendo allí. Tratando de no dejarme llevar por el miedo, estacioné mi motocicleta y caminé hacia la puerta principal. Los hombres me miraron fijamente. Sus miradas penetrantes me hicieron estremecer. No parecían personas con las que quisiera encontrarme en circunstancias normales y menos en medio de la noche, en una casa apartada, porque al fijarme detenidamente portaban armas largas. Traté de mantener la calma y entregué el pedido al hombre que parecía ser su líder. Él tomó la comida sin decir una palabra y me miró fijamente. El silencio se volvió incómodo y sentí que el miedo me recorría por todo el cuerpo. Los hombres susurraban entre ellos, intercambiando miradas muy sospechosas. Pensé que estaba en peligro y que nunca podría salir de allí con vida. De repente, el líder se acercó a mí y habló en un tono bajo, pero amenazante. Me dijo que había visto cosas que no debía mencionar, que no podía contarle a nadie sobre lo que había presenciado en esa casa. Mis labios se sellaron por el miedo y asenté con la cabeza, aceptando su advertencia. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por salir de allí con vida. Los hombres se apartaron mientras se reían y murmuraban y me permitieron irme. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podía salirse de mi pecho. Rápidamente me subí a mi motocicleta y aceleré lejos de aquel lugar tenebroso. No miré atrás. Tenía demasiado miedo de lo que podía encontrar si lo hacía. Cuando finalmente llegué a un lugar seguro, me detuve, respiré profundamente. Estaba agradecido de estar ileso, pero también me sentía culpable por haber presenciado algo que podía ser peligroso. Sabía que tenía que guardar silencio sobre todo aquello que había visto. Desde ese día, he seguido trabajando como repartidor, pero la experiencia que viví esa noche ha dejado una marca indeleble en mí. Me aseguré de no mencionar nada de lo que presencié a nadie, ni siquiera a mis amigos cercanos. La advertencia de aquellos hombres pertenecientes a cárteles resonaban en mi mente constantemente, recordándome los peligros a los que me había expuesto. A pesar de los temores persistentes, seguí realizando mis entregas diarias en Didi, pero ahora con una mayor cautela y atención. Aprendí a leer las señales y a confiar en mi instinto para evitar situaciones peligrosas. Las calles oscuras y los barrios desconocidos se volvieron aún más amenazantes, pero estoy decidido a superar mis miedos y cumplir con mi trabajo. ¿Y tú? ¿Tienes alguna experiencia similar? ¿Tienes algún testimonio de alguna situación paranormal o perturbadora? Si es así, compártela por correo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Y si este relato te gustó, regálanos un like y déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!